A continuación, vamos a dejar un saludo en vivo desde París, desde Francia, con el jefe de la Unidad de Tecnología e Inteligencia Artificial en la UNESCO de París. Vamos ahora a hacer la conexión. Perfecto. A continuación, vamos a empezar a organizar la Digital Learning Week en UNESCO de 2 a 5 de septiembre en París. El tema de la Digital Learning Week es el tema de la tecnología para la educación de la educación. Esto significa que intentamos encontrar una conexión entre la Digital Transición y la Transición de este mundo. UNESCO ha estado promocionando la approach de la humana centrada para el uso de la inteligencia Artificial en las áreas de UNESCO, incluyendo la educación. Y para apoyar nuestros Estados Unidos a la humana centrada para el uso de la educación de la humana centrada en la educación. UNESCO ha producido una serie de análisis de análisis de la inteligencia Artificial en la educación de la inteligencia Artificial en la educación de la inteligencia Artificial en la educación. So, welcome to visit the UNESCO's website to download the AI Competency Frameworks for students and for teachers and to use them to guide the development of the AI curriculum for students and also training program for teachers. At the same time, we have been making our publications available in Spanish and Portuguese, so we are also organizing seminars based on the Spanish version and the Portuguese versions of our publications. So, we stand ready to cooperate with our San Diego office, with the government of Chile and all the government members in the Latin America and the Caribbean region to move forward towards the AI era. So, I wish you a very successful summit in Chile and I hope you enjoy and also I'm looking forward to learning from this summit. Thank you very much. Have a very good afternoon.